Música Muchas veces las familias llenas de desesperación pues dejan a los niños en la calle. Música Adolescentes de 13, 14 años que están descalzos, que están mal vestidos. Música Encontramos los niños de la prostitución, encontramos los niños que ejercen en muchos bares, en muchas partes, niños y niñas, pues la prostitución infantil, lo cual genera un sometimiento y un abuso de estas poblaciones. Música Y que llegan, ¿por qué? No tengo familia, mataron a mi mamá, mataron a mi papá, estoy solo, mi abuelita me trajo y me dejó aquí. Música 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 Gracias por ver el video 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 Como llegó y como está ahora Como es un profesional Eso a uno lo llena de mucha Es una gran gratificación Yo pienso que todos estamos comprometidos En la transformación del mundo que nos ha tocado vivir Y tenemos que dejar este mundo mejor del que encontramos Yo pienso que la solidaridad Entonces yo pienso que la solución está dentro de cada uno Dentro de cada uno de nosotros hay un santuario En el momento en que nos queremos refugiar Podemos entrar en él Y entonces las soluciones vienen de la respuesta de cada uno Sumadas son muchas soluciones Globalizar el amor Te Te Gracias por ver el video.